Edward Allen O'Brien, conocida como Anne Rice, es una escritora estadounidense, una best-seller de temática gótica y religiosa, conocida por sus crónicas vampíricas. Su biografía a continuación, nace el 4 de octubre de 1941 en Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos, fue educada en la Universidad Estatal de San Francisco, también en la Universidad de Mujeres de Texas y en la Universidad del Norte de Texas, Richardson High School. Ella es ateísta, pero creció bajo una doctrina religiosa y su familia solo le metía mucho tabú. Estuvo interesada en temas de vampiros y brujas. La dama cambió su nombre desde pequeña a Anne. Se casa en el año 1961 con Stan Rice, este era poeta y pintor. Se dedica a escribir la dama y a lo largo de su vida utiliza unos seudónimos aparte de su nombre para así poder publicar más libros. Su primer libro publicado es el famoso y primero de las crónicas vampíricas llamado Entrevistas con el Vampiro. Se han realizado películas de sus libros. En el año 1971 su hija Michelle muere por leucemia. En diciembre de 1998 a Anne Rice se le diagnostica diabetes, mullitis. Cuando entró en un coma diabético y de ahí ella ha sido una activista para que la gente se realice exámenes para diagnosticar la diabetes. También de ser ateísta ahora se convierte al cristianismo. En 2002 muere su esposo. Gana mucho peso, por lo que el 15 de enero de 2003 se somete a una cirugía de bypass cástrico. Con la muerte de su marido prefirió estar más sola, en privado en su casa. Ha tenido éxito, pero con el paso de los años ha decresido su fama. Las malas opiniones son constantes, pero aún así la dama sigue escribiendo. Y aparte de vampiros ha escrito de lobos y ahora como cristiana ha publicado libros sobre la infancia de Jesucristo. Y también en las bodas de Caná. Es polifacética, ya que ha logrado darle otra matriz a lo que se sabe de la bella durmiente. Dándole otra temática a dicho título. Hoy tiene un hijo llamado Christopher, nacido en el año 1978. Sus dos seudónimos son Ann Rampling y Anna N. Roquelaury. Ahora sus obras por orden cronológico según su nombre y sus seudónimos. Ann Rice. 1976, entrevistas con el vampiro. 1979, la noche de todos los santos. 1982, un grito en el cielo. 1985, la estat del vampiro. 1988, la reina de los condenados. 1989, la momia. Rancés el maldito. 1990, las horas de las brujas. Primer libro, saga Brujas Mayfair. 1992, el ladrón de cuerpos. 1993, la voz del diablo. Segundo libro, saga Brujas Mayfair. 1994, Taltos. Tercer libro, saga Brujas Mayfair. 1995, Menosh el diablo. 1996, el sirviente de los huesos. 1997, Piolín. 1998, Armán el vampiro. Pandora, primer libro de la saga Nuevas historias de los vampiros. 1999, Victorio, el vampiro. Segundo libro, saga Nuevas historias de los vampiros. 2000, Merlin. 2001, Sangre y oro. 2002, el santuario. 2003, Cántico de sangre. 2005, el Mesías, el niño judío. 2008, el Mesías, camino a Caná. 2009, La hora del ángel. Primer libro, saga Crónicas Angélicas. 2010, La prueba del ángel. Segundo libro, saga Crónicas Angélicas. 2012, El don del lobo. Primer libro de la saga Crónicas del lobo. 2013, Los lobos del invierno. Segundo libro, saga Crónicas del lobo. 2014, Príncipe del Estad. 2016, Príncipe del Estad y los reinos de la Atlántida. 2017, Rancés el maldito. La pasión de Cleopatra. 2018, La comunidad de la sangre. Seudónimo de A.N. Roque Lauri. 1983, El rapto de la bella durmiente. 1984, El castigo de la bella durmiente. 1985, La liberación de la bella durmiente. 2015, El reino de la bella durmiente. Seudónimo de A.N. Rampling. 1985, Hacia el edén. 1986, Belinda. Gracias y hasta la próxima.